¡Guau! Es completamente posible que obtengas el emblema y recompensas de A1, pero antes querrían mirar vuestro perfil para ver qué tan bien puede salir todo. Si os interesa este servicio, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link abajo en la descripción. Gracias a Blazing Bus por patrocinar el vídeo y ahora sí, continuemos con el vídeo. Bendiciones, aquí os traigo el lanzacohetes que acaba de sustituir a Galarhorn, es realmente increíble. Le estoy hablando de zorro de dos colas, pero con su catalizador, que básicamente lo convierte en un exótico completamente nuevo llamado zorro de tres colas. Porque ahora no dispara dos coletes, dispara tres, con los tres elementos, solar, vacío y arco, lo cual es perfecto y además pega más duro. Y ahora lo veréis mejor. Ahora el importante. Este arma, al igual que Galarhorn, está casi casi en el mismo lugar, no precisamente por el daño que causan, sino por las ventajas que le adhieran al equipo. Por ejemplo, si equipas Galarhorn, le puedes dar rondas de manada o rondas de lobo al resto del equipo. Básicamente aumenta el daño de los otros lanzacohetes legendarios que cargue el equipo y eso puede ser realmente beneficioso. Pero con la ventaja de este tercer cohete y la sacudida, básicamente puedes obtener una serie de daño gratuito que hace que merezca mucho más la pena cargar ese lanzacohetes que otro Galarhorn. Este arma lo que tiene es que solamente trae un cargador, es decir, tienes que recargar por cada cohete que dispares, aunque dispara tres cohetes, pero ya me entendéis. Eso es lo único, la recarga no es precisamente rápida, pero si le aplicas un par o un solo modificador de recarga de lanzacohetes ya te va a merecer muchísimo la pena, incluso para el daño. O sea, si los comparamos de lado a lado, Galarhorn y este otro lanzacohetes, los dos pegan prácticamente lo mismo, como os digo, la diferencia es principalmente las ventajas que le aplican al resto del equipo. Lógicamente hay que destacar que teniendo los tres elementos puedes romper los tres tipos de escudos, claro que después de meterle tres cohetazos a cualquiera probablemente rompas el escudo de cualquier modo. El caso es que también le puedes aplicar otra serie de boosts, es decir, puedes utilizar las otras subclases vacíos, solar y arco en sincronía con este arma al igual que otra serie de modificadores. Tened en cuenta que este arma cuenta como arma de vacío, es decir, si le vas a poner un localizador de munición tiene que ser de vacío en particular, pero hay otra serie de cosas que sí le puedes sacar partido en cuanto a elementos junto con este arma. Y como os digo, a la hora de recargar, recomiendo poneros un modificador para recargar algo más rápido porque como veis no es precisamente rápida. No es que sea lenta, pero tampoco es que sea muy muy rápida. Ahí por cierto habéis visto que el segundo lanzacohetes, o sea, el segundo cohete que pegas, causa incluso más daño por las ventajas que le... bueno, por los buffs que le aplica el primer disparo. Y si sois cazadores, lógicamente podéis aprovechar el recargar instantáneamente al esquivar para vaciar los cargadores cuanto antes y causar un buen DPS. Recomiendo mucho llevar este lanzacohetes junto con un Galarhorn y otra serie de lanzacohetes legendarios para causar un buen DPS. Probadlo, hacedme caso, está muy bien esta opción. Y además de eso, lógicamente, más adelante haremos otra serie de reviews una vez que lo probemos más, pero por ahora pinta genial, pinta más que necesario. Y estoy seguro de que veréis más de uno en las carreras de los primeros del mundo. Ya ahí veremos definitivamente si merecen más o menos la pena. En fin, ya con eso nos despedimos. Decidme vosotros qué os parece este alma abajo en los comentarios. Bendiciones, buen día, mejor semana. De a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.